Hola chicos y chicas, ¿cómo han estado esta semana? Espero que hayan disfrutado de la compañía de todos en casa y que los hayan tratado muy pero muy bien. La persona que escribe esta historia vive en el Reino Unido. Ese país se encuentra en Europa. Pues bien, donde ella vive hay un lago pequeño y ella junto con su familia les encanta ir a explorar juntos. En ese lago juegan y revolotean en el agua varias aves, entre ellas patos y sobre todo los gansos del Canadá. Los gansos del Canadá son originarios de este país norteamericano llamado Canadá, pero pueden encontrarse en toda Norteamérica y también en el Reino Unido. Son aves migratorias. Eso significa que cuando llega el frío donde ellas han pasado el verano, se trasladan volando a otros sitios más calienticos y regresan al primer lugar en la primavera. Como ven, estas aves no les gusta el invierno. Por alguna razón, tal vez por calentamiento global debido al cambio climático, los gansos del Canadá han llegado a Europa, que es bastante lejos de su hábitat original. Así que en Europa tienen la posibilidad de verlos y disfrutar su presencia. Esta migración nos habla de una capacidad impresionante de estas aves para adaptarse a otros lugares que no son como el suyo. Qué bonito es cuando nos sabemos adaptar, ¿verdad? Voy a hablarles de las características más destacadas de los gansos del Canadá. Número 1. Es fácil reconocerlos por los fuertes sonidos que emiten y que se conocen como granidos. Número 2. Se comunican unos a otros a través de 10 a 20 sonidos diferentes que saben hacer. Cada uno de esos sonidos expresa algo para que lo sepan los demás miembros de la bandada. Número 3. Los podemos ver en el cielo volando en forma de V, que es una forma muy inteligente de volar, ya que les permite ahorrar energía, la cual necesitarán para hacer viajes largos. Como pueden ver, esos gansos son animales muy listos. Número 4. El ganso que va en la punta tiene que ser muy fuerte, ya que tiene que hacer más esfuerzo que el resto de la bandada. ¿Por qué? Porque tiene que abrir camino. Eso significa romper la corriente de aire para que se reduzca la presión del aire para todos sus compañeros. Saben, eso es lo que hacen las personas que van abriendo camino para otras. Ellas, al ser las primeras en hacer algo, se llevan la parte más difícil. Esas personas son muy fuertes, son los líderes y los papás. Número 5. Cada uno de los gansos que vuela en forma de V va haciendo el camino más fácil para el que viene detrás y todos los que van siguiendo al guía van haciendo ruido para animarlo, de manera que no se rinda. Cada cierto tiempo, el ganso que va detrás del guía tomará su lugar para que el ganso líder recupere fuerzas. Hermoso, ¿verdad? Número 6. Otra cosa fascinante de estos animales es el afecto que se muestran los unos a los otros. Por ejemplo, si uno se enferma y no puede mantener el ritmo del vuelo, otros se saldrán con él de la formación para protegerlo y acompañarlo hasta que se sienta lo suficientemente bien para seguir. Entonces retoman el vuelo uniéndose a sus compañeros. Número 7. El macho busca pareja cuando tiene alrededor de 3 años. Bastante grande y responsable. Ustedes no vayan a hacer lo mismo. Y permanece fiel a esa pareja hasta que uno de los dos muere. Nunca la dejará para irse con otras hembras. Número 8. Tiene un sentido muy desarrollado de la familia. Cuando sus crías tienen 2 o 3 meses, vuelan con sus padres al lugar donde nacieron. Es decir, de donde salieron del cascarón. Y después permanecen unidos como familia mucho más tiempo de lo que suelen hacerlo las otras especies de aves. Aprendemos mucho de los gansos del Canadá. Como por ejemplo, a cuidarnos los unos a los otros, a hacernos la vida más fácil y agradable, a prestar mucha atención a nuestra familia, a ser fieles a nuestros amigos y familiares. Si un ave puede seguir consejos de la Biblia como estos, ¿por qué nosotros no podemos seguirlos? Seamos líderes por el tipo de cariño, ayuda y lealtad que mostramos a las personas que nos rodean. Ahora vamos a comunicarnos con nuestro Dios por medio de la oración. Oremos. Gracias Jesús porque nos das consejos maravillosos a través de la naturaleza. Gracias porque nos dices que podemos ser cuidadosos, amables y amorosos unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecida semana para todos. Un abrazo y nos vemos en el próximo Momento Infantil. Dios te bendiga y te guarde. ¡Gracias!